Son las 9 y 7, seguimos en Desayunos Informales y damos paso a la siguiente entrevista. Sí, ya lo habíamos anunciado. Es un tema que lleva a muchos gobiernos sin lograr solucionarse. El año pasado, la mitad de los funcionarios públicos se certificó por enfermedad y el promedio de ausencia por motivos de enfermedad se ubicó en los 34 días. Son datos que impactan. El gobierno tiene ahora un proyecto para tratar de abordar este tema que, como decíamos, ha sido largamente denunciado desde otros gobiernos. Recordábamos al presidente José Mujica hablar de este tema y plantear algún tipo de solución. Lo que pretende el gobierno es que los primeros 3 días de enfermedad no se paguen, que es lo que ocurre en el sector privado, y que una vez que comience a pagarse la licencia por enfermedad, no se cobre el 100%, sino el 75% del salario. Hay otras modificaciones. La diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, acaba de decir que son un mamarracho. Para hablar de este tema, tenemos al director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Es temperamental, mi amiga. Sí, bueno. Se caldeó el ambiente antes de la entrevista, pero antes de ir a la crítica concreta que hacía la diputada Díaz, presentemos globalmente el tema. ¿Por qué es necesario encarar esta reforma de la certificación médica de los funcionarios públicos? Bueno, porque en primer lugar, en la encuesta que hicimos de motivaciones a funcionarios públicos con apoyo del Banco Mundial, que vale la pena decir que no salió un peso, porque he sentido decir que hubieran gastado la plata en otra cosa y se hizo con recursos de la Oficina de Servicio Civil, el Observatorio de Gestión Pública, ya nos da que el propio funcionario manifiesta que esto es un problema. Es un problema que se viene a arrastrar hace mucho tiempo y afecta a los propios funcionarios que no abusan de las certificaciones y tienen que trabajar dos o tres meses más por aquellos que están certificados. O sea que... ¿Recuerdan que yo una vez que tuve una declaración infeliz por unos datos que me habían pasado de ANEP, que luego no los confirmaron, entonces quedé en falsa escuadra, cuando uno tiene que hablar hipotéticamente, cuando no tiene los datos verificados, esto siempre se está aprendiendo, pero luego pedí los datos. Que entre junio del 2018 y junio del 2020, estos son datos entregados por la propia ANEP y que tiene el Observatorio de Servicio Civil, entre unos 64.000 y 65.000 funcionarios, 11.000 habían estado certificados certificados por más de 90 días. Es enorme. Es decir, 64.000, 11.000 habían estado certificados por más de 90 días en un sistema que además tiene, digamos, muchos días donde no se trabaja por el propio ciclo electivo. Exactamente. Uno empieza a decir cuántos días efectivos, laborales, 90 días certificados, más de 90 días. No sabemos de 90 hasta cuándo. Cuando empezamos a ver esa realidad, empezamos a... Nos preocupamos realmente, empezamos a pedir datos y hoy en día... Salió el domingo incluso también en que los docentes que faltan... Exacto, salió una nota. Salió una nota. Entonces, el Parlamento nos encomendó a producir de estas cifras periódicamente, porque el Parlamento entendió que hay un problema muy grande. Y como decía Leo recién, tenemos 34 días de promedio de certificación. Eso es enorme. La OSD, según datos de la Cepal, tiene un promedio de 10 días. Estamos más que triplicando. Sin tomar el Ministerio del Interior. Tomando el Ministerio del Interior, la Administración Central tendría un promedio de 46 días. Ahora eso es importante, porque según la diputada Betiana Díaz... No, no es así. Estaba centralizado. Le tengo malas noticias, no es así. El Ministerio del Interior lo que hace es acentúa un problema. Fuerte que existe. No es solamente el Ministerio del Interior. Entonces, los datos son muy claros. Es general en toda la Administración. Los datos son muy claros. En la Administración Central son 32 días promedios sacando al Ministerio del Interior. O sea que tenemos un... Triplicamos... Inclusive si se compara con datos de Verónica Amarante, de un trabajo que se hizo para Cepal del 2015. Yo igual estoy pidiendo ahora al BPS para mañana una tabla muy actualizada para comparar los tramos de días faltados entre el sector público y el sector privado. Pero de cualquier manera, en el estudio de Verónica Amarante lo que decía era que en el 2015 había un promedio de 7 subsidios pagados en el sector privado. Lo que quiere decir que son 7 más los 3 días. Primero que se da descuenta, tenés un promedio de 10 días. O sea que tenés la tercera parte en el promedio de lo que se certifica en el sector público. Tenemos un problema y muy grande en el sector público. Entonces las acciones que este articulado, este mamarracho, trata de cubrir son dos. Una es tener un ojo mejor puesto sobre el tema de certificaciones. Cortar un poco con esa dispersión de certificaciones, que el prestador de salud tenga que informar al Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social pueda cruzar datos entre lo público y lo privado, porque se certifican en lo público y luego van a trabajar al privado, muchos funcionarios. ¿Ese dato lo tienen? No porque es un dato que está protegido por secreto tributario. Lo que lo puede saber es el Banco de Previsión Social. Lo transformaría en una situación mucho más crítica todavía. Exacto, pero ahora habilitamos al Banco de Previsión Social a que pueda cruzar vía ley esa información. Lo que hace muy crítica, como si tú, esta información. O sea que por un lado es, inclusive con multas a los prestadores, cuando se constatan por auditorías hechas por el ACE, un Ministerio de Salud Pública, que se pueda auditar mejor. Es decir, lo que se quería y este artículo que era lo que quería COFE. También, que puede tener errores o no y habrá que ver. Y para eso está el ámbito parlamentario, para poder mejorar las cosas. Si no para qué está el Parlamento, si no es para negociar, debatir y ver si hay cosas a mejorar. Estos cinco ítems que se dicen en qué casos pierde el subsidio o inclusive puede llegar a considerarse falta grave con inicio de una investigación extractiva y posible sumario. Inclusive se había pedido que cuando se va el médico certificante y la persona no está en la casa, se considera falta grave. Y nosotros dijimos, ojo con eso, puede haber tenido una urgencia, hay que estudiar caso a caso. Y si es mejorable esto de, por tomar medicación inconveniente, que fue una de las cosas que se nos dijo que había que incluir, y si no corresponde, es mejorable. Se puede discutir lo que no estamos dispuestos a ceder desde el Poder Ejecutivo, luego en la presentación, luego el Parlamento es el soberano para decidir qué forma toma finalmente el articulado, es que hay que dar un incentivo claro, al partido del cuarto día tiene que haber un descuento como ocurre en el sector privado, si no estamos en planos completamente de desigualdad. Es más, para no castigar justos por pecadores, que es lo que se dice, se creó en ese artículo esta cuenta corriente que tendría el funcionario que el primer año tiene cinco días al año donde no se le descuenta absolutamente nada. Luego se van sumando de a tres días hasta llegar, por año, hasta llegar a 15 días, y tú podés, si no faltaste en ese tiempo, tenés 15 días en tu valija donde podés usar para que no se te descuente si tuviste dos gripes de una semana cada uno. O sea, en esta hipótesis de alguien que se enferma y falta tres días que en teoría no debería cobrarlos, en la medida que no se repita y no se enferme muchas veces más, los cobraría igual. Hoy estaba mirando las cifras que entregamos al servicio civil, el 65% de los funcionarios no suele faltar más de 10 días. Entonces, si uno le da una cuenta corriente de hasta 15 días, evidentemente a lo que vamos es a tratar de evitar los abusos que los hay y muchos. Y es absurdo que hasta ahora nadie haya hincado el diente a esto. Ahora, una duda que me surge a propósito de estos datos que venís presentando. Si el 65% no falta más de 10 días, quiere decir que el 65% se comporta de la misma manera más o menos que el sector privado. Quiere decir que estas faltas escandalosas que suben el promedio de una manera impresionante, están concentradas en este otro 45%. La pregunta que me surge es si estas modificaciones van a solucionar este tema y van a generar los incentivos necesarios para que esa gente deje de faltar, o el problema es otra cosa de gente que está certificada y falta de a 100 días por año o no va nunca a trabajar, ¿no? Pero en el sector furiado funciona. De que no tenés gente más de... Uno de los datos también que teníamos del BPS era que en el año 2018 y 2019 solamente 13 personas se certificaron más de 100 días. Y aquí tenemos miles de personas, más de mil, ahora no quiero decir, pero son más de mil y pico que están certificadas por más de 180 días. Algo hay que hacer. Claro, pero el tramposo este que se certifica 180 días y es porque o tiene un empleo en el sector privado y cumple ahí y cobra en el Estado sin ir a trabajar o tiene alguna manera de vivir, no sé, un alquiler o lo que fuera, entonces no va a trabajar y se certifica y vive de otra manera. ¿Le va a seguir sirviendo cobrar el 75% del sueldo? Es decir, para la trampa que hace va a cobrar un poco menos, pero le va a seguir sirviendo. Bueno, pero ahora son dos medidas las que establecen acá. Uno es producir un sistema en términos de economistas, neoinstitucionalistas, de incentivos duros. Faltas más de determinados días se descuentan. Por algo funciona en el sector privado. Son los mismos uruguayos y tienen la tercera parte de las faltas del sector público. Por otro lado, mejorar los controles, que era lo que nos pidió el Parlamento también. Ahí es donde aparece el cruce de la información. La información, el que el prestador tenga que por medios electrónicos entregarle la información al BPS, el BPS la entrega al Servicio Civil, nosotros se la entregamos a los liquidadores. Porque hay una crítica, o sea, hay una evaluación respecto a la facilidad con la que se consiguen los certificados médicos. Sí, hay una crítica que sucede, que no se puede únicamente decir esto es mejorando las autoridades y persiguiendo médicos. Para los médicos también es muy difícil cuando alguien se certifica por neurosis o estrés laboral, comprobar si la persona está estresada. Y después vemos casos donde la persona está trabajando en el sector privado, inclusive aduciendo que le hace mejor porque le produce menos estrés que el trabajo que tiene en otro lado. O sea que lo que hay que hacer es trabajar seriamente. Y como la mayoría de los países de la OECD, que tienen descuentos, los funcionarios públicos también. Cuando se dice el argumento este de que se esgrime, bueno, pero entonces si nos van a poner en plan de igualdad que nos paguen salario vacacional. Tenés estabilidad en el empleo. Ahora en la pandemia, vamos a un plano de igualdad total, vamos. Y más allá de... Es más, te diré... Tiene muchos otros beneficios. En la administración central... Vamos a hacer el despido. En la administración central tiene una especie de salario vacacional encubierto. Medio salario vacacional. El presentismo. El presentismo que se inventó en la administración pasada. Son 500 millones de pesos por año. La persona puede estar donde se le paga un promedio al funcionario de unos 22.000 pesos por presentismo. Ese presentismo, tú estás tres meses seguidos certificados, 90 días consecutivos y cobras la mitad del presentismo. Presentismo. Increíble. Un salario vacacional encubierto. Medio salario vacacional encubierto. O sea que no me tiren malas del salario vacacional porque es inllevable desde ningún punto de vista. O sea, lo bueno es que parece que va a haber un gran consenso entre todo el sistema político de que esto se tiene que subsanar de alguna manera. ¿Usted cree que...? Pero el sistema político hace muchos años que no hace nada con esto. Por eso. Hay consenso, pero nadie hizo nada. Y más allá de que ahora Betiana lo definía como un mamarracho del articulado... Bueno, ¿qué propone ella? ¿Qué propuso su administración durante 15 años? A la que yo pertenecí. Y que no... Digamos... ¿Qué es lo que proponen? ¿Que únicamente persiguiendo médicos vamos a solucionar este problema? ¿O tenemos que generar un sistema de incentivos? Si vemos que funciona en el sector privado, ¿por qué no va a funcionar en el sector público? Pero, ¿usted cree que es optimista en cuanto a generar estos espacios para que efectivamente se concreten medidas que se puedan implementar para solucionar todo esto? Y el Parlamento, primero se presentó en el ámbito de negociación colectiva. Esto, yo estaba, cuando se presentó a todos los sindicatos. O sea, esto sí se discutió. Sí se discutió. Se discutió en el ámbito de negociación colectiva. No fue aceptado, pero se discutió en el ámbito de negociación colectiva. Luego está el Parlamento. ¿Y por qué se elige la rendición de cuentas para plantearlo? Porque ahí venía otra de las críticas. Acá, acá hubo un tema también de tiempos. Así como pasó también con la carrera administrativa, o pasó por las reestructuras. Acá, entre la pandemia y la LUC, se fueron comiendo todos los tiempos. Por suerte dio el tiempo de negociarlo. Pero fueron cuestiones de tiempos como para presentarlo con una ley. Yo creo que si no hubiera estado la LUC, se podría... Esto estaba pronto, aproximadamente, en noviembre del año pasado. Si no hubiera estado todo el interés del país concentrado en la negociación política de la LUC, hubiese habido más tiempo. Pero en algún momento, y además, la ley del presupuesto es un buen ámbito. Tiene los tiempos necesarios y es un buen ámbito para discutirse. Más allá de la tradición del país de leyes ómnibus, que hay todo un capítulo que como politólogo, ahí me saco el sombrero, y podemos discutir qué cosas deberían ir a una ley presupuestal o no. Mañana es cuando le toca pasar por la Comisión de Presupuestos Integrados con Hacienda para explicar esto, pero a nivel de la coalición, ¿hay consenso para que avance de esta forma? ¿O ya le han planteado alguna duda? Bueno, esto ha sido planteado, lo hemos discutido en la bancada, en coordinación de bancada. Y bueno, si hay algún artículo a mejorar, como estos que decíamos de estudiar, si el maestro era de medicación inconveniente, o sea, pero que no va a la sustancia del proyecto. En cuanto a la sustancia del proyecto, hay mucha unanimidad a nivel de la bancada. Esto fue parte del articulado que sí pudo ingresar al proyecto de rendición de cuentas. Hubo una parte importante y polémica que quedó por fuera, porque cuando se estaban haciendo los acuerdos salariales con COFE, desde COFE se advirtió que iba a ingresar un articulado para reformar la carrera funcional y que eso no había sido discutido y quedó finalmente afuera. Primero, ¿cómo viste que eso haya quedado afuera? Más allá de que tuvimos alguna conversación en la radio, hice lo que pensás, pero para explicar, ¿cómo viste ese movimiento? Está bien que haya quedado afuera, es materia de negociación colectiva, son leyes muy importantes, afectan ámbitos fundamentales, estructurales, es decir, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de la gente una vez que entra en un ministerio? Es fundamental. Lo que decíamos, ¿cómo va a ser carrera una persona? La carrera puede ser algo muy técnico, pero hay que explicarlo en términos de que las personas se puedan ir desarrollando por sus méritos, capacitándose, desarrollándose, y no por pases en comisión u otras fórmulas donde me lleven a un lugar rico y un lugar pobre. Acabar con las chacras de lugares ricos y lugares pobres, ¿te acordás en el programa de radio cuando se decían, bueno, a ver, el número 747, ¿qué compensación es? Y ustedes hasta bromeaban de las mil y pico de compensaciones, ¿cuál me toca? Y entonces paso a ser un funcionario más rico o más pobre. Eso no puede ser más. Eso se fue acumulando, son inercias y problemas, que se quería solucionar un problema, es decir, pagar más en un ámbito determinado porque las personas hacían determinada tarea, luego la terminan cobrando todos y termino generando chacras de riqueza y de pobreza dentro de la administración central y hace que la gente, especialmente la gente joven, no se mueva. Entrás y marchaste en tu organismo en el que tú entraste. Y eso es lo que en materia de gestión humana en el sector público se rechaza fundamentalmente que la gente se pueda mover, sobre todo la gente joven, más capacitada, una línea salarial que está de espaldas al mercado, la gente menos capacitada cobra más, la gente más capacitada tiende a cobrar menos. Entonces esto hay que meterle mano en algún día, van 40 años, como dice del Piazo, donde miramos para otro lado con la función pública, quedó afuera ahora, no hubo ni los consensos internos adecuados como para sacarlas, ni hubo tiempo de lograr las negociaciones externas. No digo los consensos, sino las negociaciones. La condición que se puso ahora ya es que empezamos a trabajar ahora en agosto, para mí es una victoria esto, es ponerlo en la agenda del gobierno, no Estado, estaba en la ley de presupuesto, pero no estaba en la agenda. Ponerlo en la agenda del gobierno y traer al Ministerio de Economía, a la Oficina de Planeamiento y a COFE a negociar en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el ámbito correspondiente. El plazo que nosotros calculamos para ida y vuelta y conseguir los consensos, hasta donde se logren esos consensos, es agosto, noviembre, para estar prontos para la próxima rendición de cuentas. O sea, esto que quedó afuera ahora, en la medida que haya consenso, se va a integrar a la rendición de cuentas del año que viene. O grandes acuerdos, yo no diría consenso. Claro, porque COFE perfectamente podría no estar de acuerdo con los cambios que se proponen. O dentro del gobierno mismo puede haber todavía algunas dudas, pero si hay grandes acuerdos, esto debería... Ahora, en términos de transparencia, todo esto, cuando discutimos... Va a cambiar radicalmente el escenario que tú muy bien estudiaste cada una de las compensaciones, porque queda muy claro por qué se le paga a alguien. Periodista especializado en policiales, bueno, tiene un valor determinado de esa ocupación, gana tanto y da lo mismo donde trabaje. Esto hoy en día no existe, es ciencia ficción. Es profesional, asesor, y podrás ganar muy distinto. Por eso, si tú haces comunicación institucional y entraste por concurso en un ministerio rico, ni loco vas a ascender a un cargo más alto en comunicación institucional, a un ministerio pobre porque perdés plata. Entonces, eso es un absurdo. Y además, la gente, la ciudadanía, no sabe por qué le pagamos a un funcionario. El funcionario no sabe por qué se le paga tampoco, porque tiene una escala salarial que no la entiende. No puede pedir préstamos tampoco por las compensaciones, porque esas compensaciones las pueden sacar en cualquier momento. O sea, que es un tembladeral, hace que no haya carrera, que no haya una promoción horizontal y vertical por mérito. Y el ciudadano que paga sus impuestos al Estado y dice, bueno, yo quiero servicios de calidad y un servicio civil que esté orgulloso de sí mismo, bueno, no lo vamos a lograr si no nos animamos a meterle mano a esto de una buena vez. Este cambio, por lo que has explicado, no implica necesariamente un costo para el Estado y tampoco implica que las personas que van a ver que se va a transformar la carrera funcional pierdan dinero en sus casos concretos. Eventualmente eso puede suceder cuando se vuelva a llenar esa vacancia. Exactamente, nadie pierde dinero. Tú hoy en día, con las compensaciones, porque estás en un lugar rico, pero tu ocupación no aporta tanto valor y estás ganando 140.000. Hay personas que ganan 180.000 pesos de compensaciones. ¿Qué hace esa persona? No sé muy bien porque está escondido en un escalafón. No sabemos bien lo que hace. Quizás merece ese dinero, pero no en el ítem de compensación, sino como parte de su salario. Si tuviese que ser su salario, bueno, pero que sea transparente. No hay salarios de 180.000 pesos porque están topeados. solamente se llega a través de esas compensaciones. Ahora, lo que pasa es que eso cuando hablamos de salarios públicos y vienen los sindicatos y nos dicen, bueno, pero acá el promedio de salario es tanto. Sin compensación. Claro, nos estamos perdiendo todo eso que está ajeno al debate público. Está ajeno al debate. Es un Estado en las sombras que se ha ido construyendo y en algún momento hay que transparentar esto. Por orgullo para el funcionario, porque lo que yo hago vale tanto. Y salís a decirlo a todos lados. Si falto a trabajar más de X manera, se me descuenta. Igual que el sector privado. En realidad lo que estamos haciendo es devolviéndole, lo que hay que hacer es que hay que acompañarlo, de cuando haya una vacante se concurse, no como ahora que hace 10 años que el 90% de los funcionarios no asciende. Por eso poníamos en el proyecto que cada dos años es obligación llenar las vacantes cuando se producen vacantes de ascenso. Entonces, se le exige, pero también se le dan oportunidades. Capacitación, que el funcionario pueda capacitarse cuando así lo desea. Hoy en día tenías que ser un jerarca, te tenía que mandar a un curso de capacitación. Vos no te podías anotar por vos mismo. El interior no le llegaban los cursos de capacitación. O sea, hay que dar para poder exigir. Ahora, si estamos hablando de una transformación que le dota de mayor racionalidad al sistema, que lo dota de mayor transparencia, que permite el crecimiento de funcionarios que hoy por hoy no están creciendo, que no tiene costo para el Estado y que no implica pérdida salarial para el propio funcionario, ¿por qué hace tantos años que no sale? ¿Por qué no sale ahora? Y porque no es fácil democratizar la administración pública. Es decir, que los lugares privilegiados admitan que no van a seguir siendo privilegiados para poder redistribuir con los lugares más pobres. Adentro mismo del Estado no es fácil producir estos cambios. Por eso es que una vez... Es el Uruguay corporativo. Una vez que una corporación, y por corporación me refiero... A todos. A todos nosotros, yo soy de la Universidad República, somos todos unas corporaciones, una vez que una corporación obtiene un beneficio, un valor, no lo larga ni a palos, aunque sea injusto. Entonces es muy difícil mover y además hay que aprender a hacer las cosas distintas. Hoy en día hay un sistema discrecional, te doy la bolsita, no te doy la bolsita, eso pasa a ser un sistema donde es transparente y para poder premiar o pagar más algo me tenés que demostrar que tiene mayor valor público esa ocupación, hay que transparentarlo. Y para eso montamos un sistema OPP, Servicio Civil, Ministerio de Economía, que analicen... Porque esto es dinámico. Una ocupación puede valer mucho hoy y el día de mañana bajar su valor. Y hay que ir analizando. Está bien, yo lo que entiendo entonces de esto es que las compensaciones, digamos, son una llave para el jerarca que las puede otorgar, porque con esto puede calmar algunos focos de incendio que se le presenten en determinados lugares sin tener que acudir a una gran torta de dinero para darle parejo a todo el mundo. Y de la misma manera, para los trabajadores movilizados que tienen capacidad de presión, es más fácil lograr estas compensaciones concretas y no necesariamente una reivindicación que vaya a todo el sistema y que sale mucho más caro y que por lo tanto sería inviable. Nada que agregar a lo que dijiste. Bien. Corrado Ramos, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Buenas. Hiciste el análisis perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.